Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar o desactivar el límite de la tasa de fotogramas del menú principal en eSportsWRF. Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar en ofiones y extras y luego seleccionar gráficos básicos. Y más abajo tenemos tasa de fotogramas del menú principal y en mi caso yo quiero poner en sí para bloquear la tasa de fotogramas del menú principal a 60 FPS. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!